Buenas tardes, para los que no me conocen, yo soy la doctora María de los Ángeles Oliva, soy la delegada de la Delegación de Villa Constitución, y para mí es un placer que el doctor Alejandro Danino, secretario del juzgado de la primera nominación de esta ciudad, y el doctor Juan Manuel González, también se prestó a su colaboración para tratar un tema de sumo interés para todos, tanto para el Poder Judicial como para nosotros los abogados. Los voy a presentar, el doctor Alejandro Danino es abogado especializado en magistratura, mediador, docente de la materia de Derecho del Consumidor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, coordinador del Instituto de Derecho Privado del Colegio de Funcionarios y Magistrados de Santa Fe. Y el doctor Juan Manuel González, también es de aquí de Villa Constitución, es abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Rosario, especialista en derechos de daño de la misma casa de estudio, profesor asistente de Derecho Constitucional del Poder y Teoría Constitucional, Derechos y Garantías en UCA de Rosario, coordinador de la Especialización en Derecho Constitucional de UCA Rosario, es abogado litigante de Villa Constitución y también de Rosario. Bueno, este tema se trata de cuestiones prácticas y sobre el plan de oralidad. Así que a este conservatorio le voy a dar la palabra, para no perder tiempo, a los invitados, el doctor Danino va a comenzar. Bueno, ante todo buenas tardes, muchas gracias a ustedes por invitarme, le comentaba a los colegas antes lo enriquecedor que es este diálogo y cómo nosotros siempre tomamos nota de todos los consejos, de todos los detalles, de todas las propuestas que, bueno, que diariamente en el despacho charlamos con todos ustedes, ¿no es cierto?, y que más de una vez hemos tomado algún consejo acerca de lo que es la labor cotidiana y que en una cuestión novedosa, por lo menos para Villa Constitución, como es el plan piloto de oralidad, bueno, bienvenido sea, porque la idea es que este tipo nuevo de proceso lo podramos ir construyendo entre todos, ¿no? Bueno, lo que yo quería pedir a aportar, si a ustedes les parece bien, es, en primer lugar, explicar un poco cuál es la propuesta de la Corte, de qué se trata este plan piloto de oralidad, que en la ciudad de Rosario empezó a aplicarse en el año 2018 y que ahora ya llegó a nuestra localidad en el 2022, siendo que por un año y medio no se aplicó en ningún lado, por este bendito tema de la pandemia, que todos sabemos bien y que conspiró contra todo lo que venimos hablando siempre de lo que es inmediatez o de oralidad, bueno, con la pandemia fue un poco todo lo contrario, ¿no? Se hizo lo que se pudo hacer por Zoom y muchos jugadores directamente volvieron al procedimiento clásico. Pero bueno, ahora ya estamos saliendo de eso y la oralidad llegó ya con la nueva propuesta. En primer lugar, por favor, interrúmpame todas las veces que haga falta, la idea es que esto sea una charla dinámica, ¿no? En primer lugar, ¿cuál es la propuesta de la Corte? ¿De qué se trata el plan piloto de oralidad, más allá de las acordadas y las normativas que cualquiera puede leer entrando a la página del PORJUICIAL? Bueno, las colegas que litigan en los tribunales federales me han comentado que hay bastantes similitudes. De hecho, a lo que el plan piloto de oralidad de nuestra Corte lo denomina audiencia de conciliación y proveído de pruebas, que ahora les voy a contar un poquito de qué se trata, y que algunos de ustedes ya tuvieron, en los federales se le denomina audiencia preliminar y tal es así que todo el mundo le está diciendo audiencia preliminar. O sea, cuando uno habla con los profesionales todos hablan de audiencia preliminar. Es la denominación de la justicia federal. Se ve que ya estaba bastante arraigada, bastante instalada, porque todo el mundo, nadie le dice audiencia de pruebas, solamente nosotros que bajamos los protocolos de la Corte, pero el resto del mundo le dice audiencia preliminar. ¿Qué es esta audiencia? Bueno, reemplaza lo que antes era el viejo y querido decreto de proveído de pruebas, ¿no? Es decir, antes, abierta la causa prueba en un proceso ordinario o sumario, o ya habiéndose ofrecida la prueba en un proceso sumarísimo, habiéndose ofrecido cuando el último demandado contestó y ofreció la prueba, cualquiera de los interesados iba a pedir que se provea la prueba, ¿está claro? Y ahora resulta que ese proveído de prueba va a ser parte de un acta de audiencia. Algo que también ya pasaba en el foro laboral, sobre todo en Rosario. El proveído de prueba como parte de un acta de audiencia. Ahora bien, este acta de audiencia, esta audiencia es una audiencia donde el Ministerio de Justicia, de la Prensa de Santa Fe y la Corte Suprema han intentado retomar la oralidad. ¿Y por qué hablo de retomar? Porque en realidad, en realidad, la oralidad ya estaba en nuestro código. El código procesal que tenemos hoy, de la década del 60, ya concebía como orales muchos pasos procesales que la práctica ha ido reduciendo a que sean escritos. La práctica y las posibilidades materiales que teníamos en cualquier tribunal de llevar adelante los casos, ¿no? En realidad, el juicio sumarísimo, tal cual está legislado en nuestro código procesal, la audiencia vista de causa era lo que ahora nosotros pomposamente le vamos a llamar audiencia de producción de prueba. Las audiencias testimoniales, las audiencias confesionales de los procedimientos ordinarios y sumarios se suponía que iban a ser, que eran orales, tal en la concepción de nuestro código de procedimiento. Pero la forma, la forma en que eso estaba concebido en el código se fue tornando, con el tiempo, impracticable. Entonces, lo que ha hecho la Corte con este protocolo es, perdóneme que lo diga así con este clare loco y con esta idea de hablar en criollo total para la normativa grandilocuente tenemos la acordada y los códigos, ¿no es cierto? La Corte lo que ha hecho es buscarle la vuelta a esto para que la oralidad sea practicable razonablemente, para que lo podamos hacer. Hoy por hoy, cuando se abre la causa prueba, se fija una audiencia de prohibido de pruebas. Y el primer desafío que tenemos nosotros como juzgado es determinar la fecha. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que disponer una fecha que no sea ni muy, muy, ni tan, tan. Nosotros necesitamos que se cumplan los plazos del código de procedimiento para ofrecer la prueba. La audiencia no puede ser nunca antes de cumplidos esos plazos. Porque imagínense que una parte puede estar en todo su derecho de todavía no haber ofrecido la prueba, le pueden restar dos, tres, cuatro días y no puede tener la audiencia encima porque puede ir a la audiencia y decir yo todavía no lo ofrecí y estoy en todo mi derecho de no haberlo ofrecido aún. Y tenemos que tener en cuenta todas las hipótesis posibles, tenemos que tener en cuenta todas las hipótesis de suspensión de términos, tenemos que tener en cuenta las posibilidades, por ejemplo, el artículo 402 de ofrecer prueba ampliatoria, de que quien ofreció prueba primero, al imponerse de la prueba de su contraparte, puede ofrecer una prueba ampliatoria que también hay un plazo para eso. Es decir, nosotros tenemos que calcular una fecha tal que con toda seguridad las partes ya hayan tenido suficiente tiempo de ofrecer toda su prueba. Pero al mismo tiempo, como la idea de esto es dar celeridad a la cosa, no podemos tampoco decir, bueno, ¿saben qué? Para estar seguro de que todo el mundo contó con suficiente tiempo, vamos a ponerla dentro de tres meses. Tampoco podemos hacer eso porque si no el sistema pierde su razón de ser, su sentido, que entre uno de los objetivos es darles celeridad al proceso. Entonces nosotros hoy, por ejemplo, estamos tratando de contar unos 20 días hábiles. Entendemos que es un tiempo razonable, más o menos un mes, para determinar una fecha en la cual con toda seguridad las partes han tenido el plazo de ley para ofrecer prueba e incluso ampliatoria y hasta podemos tener una pequeña suspensión de términos que cada vez es más rara porque los expedientes cada vez salen menos de los juzgados porque hay cada vez menos necesidad de que salgan. Y a partir de eso, entonces, fijamos esta audiencia de proveído de prueba. La audiencia de proveído de prueba tiene una primer parte que es un intento de conciliación, como lo tiene, por ejemplo, el artículo 51 del Código Laboral. Y hemos tenido algún caso en donde efectivamente hubo conciliación en esa audiencia. Charlando por ahí con otros colegas, una crítica que se ha hecho es a ver, ¿por qué seguir intentando conciliar cuando ya hubo claramente una etapa prejudicial, ya hubo una mediación, ya se notificó la demanda, ya se trabó la litis, en cualquier momento los profesionales pueden acercarse en cualquier bar arreglar, qué es lo que hace pensar que en una audiencia de conciliación en proveído de pruebas las partes pueden llegar a conciliar cuando tuvieron oportunidades previas y no lo hicieron. Y si me permiten hablar a mí de mi experiencia, hay algo distinto y es la presencia del juez. La presencia del juez es lo que puede llegar a cambiar el curso de las cosas. La presencia del juez, sobre todo cuando están los justiciables, también puede ocurrir entre los propios profesionales, pero sobre todo cuando están los justiciables, la presencia del juez, porque esto se hace en presencia del juez inexorablemente, puede, digamos, destrabar el conflicto. Ocurre, ocurre, en la práctica ocurre. No digo que sea la mayoría de los casos, no lo son, pero en una pequeña porción de los casos efectivamente ocurre. Transcurrida ese primer intento de conciliación viene la parte del prohibido de pruebas propiamente dicho, donde lo que se va a hacer es repasar la prueba ofrecida por las partes e intentar depurar la misma. No, a ver, cuando yo hablo de depurar, en ningún momento se hace un juicio de pertinencia sobre la prueba que se está ofreciendo, sino que lo que se hace es respetar el código de procedimiento. Y yo quiero ser muy claro con esto, porque, digamos, mal entendido esto, puede generar tensión con una norma de nuestro código de procedimiento que dice clarito que el juez no se puede expedir sobre la pertinencia de la prueba antes de la sentencia. Entonces, entendido así de una manera un poco literal, uno podría decir cómo se puede depurar la prueba sin expedirse sobre la pertinencia de la prueba. Lo que no tenemos que olvidar nosotros es que el código también dice otra cosa. Dice que cuando hay hechos controvertidos se abrirá la causa prueba. Entonces, si el código dice que cuando hay hechos controvertidos se abrirá la causa prueba y también dice que el juez no puede expedirse sobre la pertinencia de esa prueba, ¿qué nos está diciendo el código con el juego de estas dos normas? Lo que nos dice el código de procedimiento en ese caso es que el juez no puede expedirse sobre la pertinencia de aquella prueba que apunta a hechos controvertidos. Ergo, sí puede expedirse sobre las cuestiones que apuntan a hechos no controvertidos y a eso le llamamos depurar la prueba. Si yo estoy ofreciendo reconocer un intercambio pistolar que la demandada no negó en su contestación de demanda, no tengo un hecho controvertido. Entonces, es una prueba que apunta a un hecho que no está controvertido y esa prueba sí puede depurarse. Ahora bien, si hay un hecho controvertido el juez no les va a decir nunca no, esto se prueba mediante pericia, no, esto se prueba con testigos, no, esto se prueba con un documento público-privado. Ahí el juez no se va a meter hasta la hora de dictar sentencia, lógico. Interrúmpanme todo lo que ustedes quieran porque esto no deja de ser una charla. Lo que yo le estoy diciendo es un poco la apreciación que hacemos y también un poco el código y también la experiencia de los distintos trámites que hemos tenido. entonces no quiero que nadie tenga la sensación de que en una audiencia de proveedor de prueba alguien le va a decir no, esta prueba no, esta prueba no porque demora mucho es engorrosa, no, no va a ocurrir eso. Simplemente se va a tratar de establecer si alguna de las pruebas ofrecidas apunta a un hecho que está reconocido. Ustedes saben bien que basta con que no esté negado, ¿ok? si un hecho no está negado ergo está reconocido sería digamos un dispendio procedimental producir pruebas sobre ese hecho. Así es todo, así, sí. Perdón, ¿puede haber también en esa audiencia más allá de la intervención del juez algún acuerdo entre partes respecto de la prueba? Absolutamente, absolutamente. Cuando en la primera parte de la audiencia nosotros hablamos de conciliación, yo no me refiero a conciliar absolutamente todo, darse la mano y terminar el proceso. Conciliación puede ser sobre puntos mínimos. A ver, el proceso civil, salvo excepciones muy puntuales, es de naturaleza dispositiva. Esto significa que es de las partes. Las partes pueden convenir un plazo de prueba más largo, suspender el trámite, pueden convenir, se ha convenido reemplazar la vista de causa con alegatos. El proceso es de las partes, salvo en alguna cuestión que no depende de las partes, como puede ser un amparo, un sucapión, una escrituración, salvo alguna cuestión donde está comprometido el orden público. En general, en general, el proceso civil es de las partes. Las partes pueden ponerse de acuerdo sobre lo que quieran. En la audiencia de proveedores de pruebas o en el bar tomando un café y después presentan un escrito y nos comunican el acuerdo al que llegaron. Eso es absolutamente libre en el proceso civil. Ahora bien, entonces le decía, así todo, retomando, así todo, aun cuando se le sugiera por ahí desde el juzgado decir, miren, este hecho no está controvertido. ¿Usted qué es lo que planeaba aprobar con esta diligencia aprobatoria, doctor? Bueno, a ver, si el profesional dice, ¿sabe qué? Yo, a mí me interesa por cuestiones que no quiero revelar ahora, que quizás revele la etapa de legatos, me interesa producir esta prueba y no se va a preguntar más nadie, la prueba se va a proveer, ¿ok? No, la audiencia busca la celeridad del proceso en el sentido de que beneficia a todas las partes del juego. La audiencia de ninguna manera le va a cercenar ningún derecho a ninguna de las partes. Esa es la tranquilidad que yo quiero traer. Por ahí he escuchado que hay profesionales que no se presentan porque si yo quiero que se provea toda la prueba que yo ofrecí, así que ni me presento de tal manera, de tal suerte que al no presentarme no hay oportunidad de que me corten ninguna prueba. eso no va a pasar nunca. Basta con que un profesional reafirme que quiere producir una prueba determinada para que esa prueba se provea. El juzgado lo que va a intentar es conciliar, depurar y quizás establecer, como decía el doctor Aquino, algún acuerdo mínimo que beneficie, algún acuerdo respecto a dónde se va a producir determinada prueba, si se va a producir en tuve comunitario, si tenemos un perito como ha pasado, tenemos un perito arquitecto, tenemos un perito ingeniero civil, no puede nombrarse uno solo, ese tipo de acuerdos, ese tipo de acuerdos mínimos, conciliación no es necesariamente ponerse de acuerdo en todo, ponerse de acuerdo en lo que les venga a las dos partes y reafirmo una vez más que con la presencia del juez siempre es más fácil, ¿no? Al tener al juez en frente, al tener al juez, a ver, esto es por la idiosincrasia nuestra, porque yo enfatizo que de acuerdo se pueden poner en cualquier lado, pero muchas veces, sobre todo con los propios justiciables, el hecho que el juez esté ahí facilita, lubrica la conciliación, ¿eh? El tener al juez por ahí simplemente asintiendo con la cabeza ya dice un montón. En la misma audiencia de prueba suponiendo que no se haya conciliado todo el pleito, se va a fijar la fecha de audiencia de producción de prueba. Normalmente se está tomando cuatro meses y no se cuentan las ferias, o sea que si está enero en el medio van a ser cinco. No se cuenta julio tampoco en la feria de julio. En la audiencia de producción de prueba, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar las declaraciones testimoniales, vamos a tomar las declaraciones confesionales, algún perito si no presentó su pericia con suficiente antelación como para pedirle las aclaraciones por escrito, algún perito debería venir también a brindarlas esas aclaraciones. Pueden reconocerse documentos, pueden exhibirse documentos, hay otra prueba como la informativa que la idea es que vaya cayendo en el medio, ¿no? en esos cuatro meses que hay entre una audiencia y la otra deberían ir cayendo las contestaciones de oficio. Esto es un poco el esquema general. La audiencia de producción de prueba es una audiencia que está videograbada, el acta es mínima, el acta simplemente deja constancia de quienes asistieron en calidad de parte, en calidad de profesionales, representantes, patrocinantes, testigos, absolventes, terceros que vinieron a exhibir documentos, el acta es mínima, ¿por qué? Porque todo va a ir a todo estar en la nube, ¿no? Ahora bien, ustedes pueden llevar un DVD y llevarse una copia de todo lo que sucedió. Yo entiendo que esto beneficia un montón a la calidad de la sentencia que va a salir después porque le permite al juez ver una, dos, treinta veces si quiere todas las expresiones, todos los modismos, todos los gestos que cada testigo empleó a la hora de responder una pregunta, le permite repasarlo todo y para los profesionales que quieran, esto tiene que ser siempre un acuerdo de partes, pueden alegar invoche, si no, si no, tan por no alegar invoche, se clausulará el periodo de prueba luego de la audiencia si no es que falta nada, la audiencia también puede pasar a cuarto intermedio en un proceso muy complejo que requiere una cantidad de prueba tan importante que no se llega en una audiencia de un día, puede pasarse a cuarto intermedio la audiencia y si no, cuando concluye, si las partes no alegan invoche, se clausura el término aprobatorio y pasan los autos a alegar por el caso de ley. Y les termino un poquito contándoles los matices que yo noté tanto en Rosario porque yo conviví con este sistema en Rosario unos seis meses antes de llegar a Villa Constitución como lo que vemos ahora ya en nuestra localidad. ¿A qué me refiero con los matices? El protocolo de la corte es un protocolo amplio pero que da lugar a criterios del tribunal. Hay quien, hay, yo noto tres grandes criterios. el criterio llamémosle absolutamente dispositivo, un criterio intermedio que adelanto que es el que nosotros venimos empleando y un criterio más de dirección judicial del procedimiento. Empecemos por decir que la oralidad se da en la etapa aprobatoria. Antes de la etapa aprobatoria demanda y contestación sigue siendo como siempre y luego de la etapa aprobatoria a menos que aleguen inboche en la audiencia de producción la etapa de alegatos también sigue siendo como siempre lo fue. Ahora bien, en esta etapa aprobatoria ¿qué matices divisamos? Perdón, perdón, el tema de los alegatos inboche depende de cada parte porque ahí si una parte decide alegar inboche obviamente que la otra ya está sabiendo los alegatos que hizo en la audiencia si la otra toma un plazo después para poder hacerlo. Absolutamente por eso exactamente por eso les comentaba que el alegar inboche va a ser un acuerdo de partes no creo que una parte alega inboche si la otra no lo va a hacer por una cuestión de estrategia procesal tal como lo que responde. Perdón, la introducción Héctor y Alejandro por lo general por lo menos en las que me ha tocado participar a mí de producción de pruebas que es donde se plantea la cuestión del alegato si alguna de las dos partes decide no alegar inboche las dos tienen que alegar por escrito es decir si alguna decide aplicar el código como está porque eso no se ha otro o sea el código sigue vigente no se ha reformado y está el plazo de 15 días para alegar el juicio binario ¿no? Entonces si alguna de las dos partes decide alegar digamos como dice el código en el plazo de 15 días en realidad de esa manera como que las dos partes acogerse a esa a esa forma que es la que dice el código ahora si las dos partes quieren dar enboche ahí sí se hace el alegato oral y se permite alegar a las dos partes un poco ese es el criterio por lo menos que me ha tocado participar a mí y hasta ahora las que me ha tocado solamente en una digamos tuve que hacerlo en forma oral y las demás fueron siempre en forma escrita como hacemos habitualmente o como normalmente perdón la interrupción no 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 es ninguna interrupción muchas gracias doctor bueno es así si no si las partes no están de acuerdo en el alegato en el boche pasan al esquema clásico de alegatos del código de procedimientos y difícilmente podría ser de otra manera porque la verdad que una parte del alegato en el boche cuando la otra no lo va a hacer no parece una estrategia procesal coherente así que bueno les decía entonces en la etapa probatoria que tres matices estamos advirtiendo por lo menos hemos advertido nosotros nuestra experiencia la que es íntegramente digamos dispositiva no hace nada de oficio abre la causa prueba fija la fecha de audiencia de conciliación y proveído pero le deja deja la notificación librada a las partes el inconveniente de esto es que una notificación tardía desvirtúa el sistema termina termina queríamos entrando en este juego de empezar a solicitar nuevas fechas y termina haciendo todo un poco más de lo mismo que no es la idea la idea es digamos algo nuevo que colabore con mayor celeridad con conciliación con una solución un poco más autocompuesta aun cuando aun cuando ese expediente llegue a sentencia y sea un expediente que resolvió el juez ¿no? el hecho de que haya habido audiencia y de que haya habido partes yo entiendo que lo acerco un poquito más a la autocomposición del conflicto que siempre siempre es más favorable entonces yo digamos entiendo que la notificación por parte del tribunal al menos del proveedor que abre la causa prueba y fija la fecha notificación inmediata es decir sale el decreto y tras cartón salen las cédulas notificando las partes que es como nosotros lo venimos trabajando esto es para mí no sé si es muy fuerte la palabra fundamental pero es muy importante para que el sistema cumpla sus objetivos a partir de que nosotros notificamos de oficio el decreto de apertura de causa prueba y la fecha de de realización de la audiencia de proveído y conciliación la parte con el plazo de ley para ofrecer la prueba para hacer el ofrecimiento ampliatorio si fuese a menestar y ya saben con mucha anticipación cuando va a ser la audiencia y eso permite que el sistema camine que el sistema camine esto de notificar de oficio es lo que yo les decía entre comillas como la intermedia la visión intermedia y hay una actividad más oficiosa aún que nosotros en principio no estamos aplicando que es la de abrir de oficio la causa prueba estos algunos juegos de Rosario lo hacen cuando contesta el último demandado cuando el último de los demandados emite su responde el tribunal ya de oficio abre la causa prueba fija la audiencia y notifica nosotros permitimos que la causa prueba la abran los profesionales que eso sí sea una instancia privada porque entendemos que puede haber pueden estar negociando o digamos que los tiempos del proceso en alguna medida los puedan manejar los profesionales es un equilibrio buscamos los tiempos cuando se abre la causa prueba a nuestro criterio lo manejan los profesionales pueden manejar sus tiempos pueden negociarlos ahora bien saben también que cuando ellos piden la apertura de la causa prueba ahí van ponen en digamos en funcionamiento una maquinaria esto es lo que tiene que quedar claro la causa prueba se va a abrir cuando uno de las dos partes lo pida no la va a abrir el jugador de oficio pero cuando se pida ahí empiezan a girar los engranajes de la oralidad ahí va a salir la apertura de la causa prueba se va a fijar fecha audiencia se va a notificar de oficio van a tener que ofrecer la prueba se va a celebrar la audiencia se va a fijar la audiencia de producción a la parte que no vino se le va a notificar la que vino queda notificada cuando firma el acta obviamente la que no vino se le va a notificar se le va a notificar también a los peritos bueno este tema de los peritos es otro tema que también quería mencionar nosotros cuando en la audiencia de conciliación y proveído parte de la prueba es pericial y designamos ahí mismo los peritos nosotros los vinculamos al CIFE y les mandamos una cédula electrónica con toda la parte pertinente todo lo que al perito le interesa no le metemos todo el acta que el perito no va ni a leer porque va a hablar de un montón de cosas que la informativa que los testigos del perito entonces le matemos lo que al perito le importa la fecha las partes la designación obviamente si hubo algún desinterés dónde está en el expediente los puntos de pericia que tiene que responder el adelanto de gatos que fijamos en principio en 0,7 yus alrededor de 20.000 pesos hoy y le hacemos saber que si ellos practican la pericia hasta 10 días hábiles antes de la audiencia de producción pueden ser dispensados de asistir a esa audiencia es nuestra zanahoria para que los peritos hagan la pericia rápido para que nos descoloque llegar a la audiencia de producción con la pericia aún sin presentar cada expediente se va a adaptar a la realidad de ese expediente nosotros no vamos a imponer un modelo de audiencia de fecha de tiempos válido universalmente para cualquier expediente no nosotros vamos a ir adaptando se va a dar porque en Rosario se da lamentablemente se da no es levia pero se da se va a dar que haya prueba que no se produjo antes de la audiencia de producción y cuando ese sea el caso las partes irán manejando los tiempos nosotros la clausura del término probatorio no la vamos a hacer de oficio no se va a clausurar apenas termina la audiencia de producción no se va a clausurar de oficio el término probatorio a menos que las partes de acuerdo en el ligato in boche vamos a ver qué hacemos con ese tema es un tema que todavía no tenemos decidido del todo porque todavía no hemos tenido ninguna audiencia de producción la primera es el 23 de octubre vamos a ver yo entiendo que en principio no vamos a estar clausurando la etapa probatoria de oficio por este tema de que pueden faltar pruebas y la actividad oficiosa no puede a mi entender estar en contra de los intereses de ninguna de las dos partes lo que no quita que cualquier parte pueda pedirlo en la misma audiencia o al minuto de terminar la audiencia si transcurrió el plazo del código lo puede pedir bueno la verdad que nada tiene un poquito distintas cuestiones que que se nos fueron presentando distintas cuestiones que al día de hoy seguimos trabajando distintas cuestiones que estamos notando la mayoría de las audiencias de probidad de prueba que hemos tenido han venido las dos partes en alguna que otra ha venido una sola parte en este momento en este momento no tenemos apercibimientos por no venir más allá de lo que dice el propio protocolo de oralidad de la corte según el protocolo de la corte la no comparencia de la audiencia tiene que ser merituada a la hora de merituar la calidad de extensión de la labor profesional en los términos de honorarios pero no hay un apercibimiento procedimental hasta ahora porque está clarito que el nuevo código de procedimientos sí la va atrás pero bueno seguimos con nuestro código y el nuevo código de procedimientos sigue siendo algo que desde que yo me recibí en el año 2010 estaba a punto de salir y bueno estamos en el 2023 y todavía no salió pero algún día va a salir y seguramente va a tener toda una legislación mucho más robusta de todo lo que es esto que hoy nos manejamos con circulares y con criterios se ha intentado siempre que las acordadas de la corte de ningún modo contradigan al código de procedimiento la naturaleza de las dos audiencias son audiencias del artículo 19 del código están previstas dentro de las posibilidades que tiene el juez de convocar audiencias así que bueno yo con esto nada me presto cualquier consulta cualquier pregunta y también lo quiero escuchar al doctor Juan Manuel González que nos cuente un poquito la experiencia de su lado bueno si les parece le cuento un poco mi experiencia y después si quieren abrimos un poco una etapa para que para que cada uno pueda digamos compartir las experiencias y las preguntas que puedan llegar a surgir en primer lugar ¿se escucha bien? ¿se me escucha bien? perfecto en primer lugar le quiero agradecer a la doctora Liga la invitación al igual que dijo Alejandro me parece muy buena la oportunidad de poder hacer este tipo de charlas y compartir un poco las experiencias para que todos empecemos a poder funcionar digamos lo mejor posible en este nuevo desafío que significa este plan de oralidad yo entiendo que bueno la idea sería yo incluso le propuse a Mari que lo denominemos conversatorio porque la idea es esto no una cuestión de una exposición demasiado extensa por eso Alejandro fíjense que simplemente se extendió un ratito y yo voy a hacer lo propio y después la idea es que abramos el debate para que entre todos vayamos viendo cuáles son los puntos flacos o las dudas que podamos tener respecto de este nuevo sistema para justamente tratar de engranarlo lo mejor posible de mi parte solamente contarle un poco alguna experiencia que tuve por tener algunos expedientes en Rosario y por ahí tener que tocarme participar de alguna de esta audiencia antes de lo que ya nos tocó participar acá en Villa Constitución y bueno un poco puedo llegar a ser un poco repetitivo de lo que dijo Alejandro porque la verdad que lo planteó a la perfección digamos no les voy a contar nada nuevo simplemente bueno hacer un poco el paralelismo con el proceso como lo teníamos antes del plan de oralidad y como es ahora para ver un poco cuál es la diferencia que nos vamos a encontrar los que estábamos acostumbrados de tantos años de tener que plantear el proceso ordinario en términos solamente escritos y la realidad es que hay algunas diferencias importantes sobre todo por estas dos audiencias obviamente las que estuvo hablando Alejandro recién la audiencia preliminar o desproveído de pruebas que también decimos así y la audiencia de producción de pruebas entonces esas son las grandes novedades que tiene el sistema después lo demás va a mantenerse de la misma manera el código de procedimiento sigue vigente en los mismos términos no se ha modificado aunque sí están planteados como dijo Alejandro los proyectos de reforma que esperemos que prontamente se puedan tal vez llevar a cabo entonces en este sistema nuevo del plan piloto de realidad vamos a tener la misma demanda y la misma contestación que tenemos hasta ahora en forma escrita y una vez que se trabe la lista y con la demanda y la contestación bueno cualquiera de las partes va a pedir la apertura a prueba yo la verdad que no estaba al tanto de lo que dijo Alejandro respecto de esto de que algunos juzgados de oficio abren la causa a prueba la verdad que no me parece lo más apropiado con todo respeto lo digo me parece que tendría que ser parte de un pedido de parte digamos la apertura a prueba pero bueno tal vez es un poco la forma de darle seriedad al proceso que es un poco también el motivo principal lo que veo yo una de las finalidades más importantes que tiene esta plan piloto porque ahora vamos a ver un poco que lo que busca justamente es que los procesos digamos duren lo menos posible esto de digamos que la justicia sea rápida de que los resultados lleguen en un tiempo razonable por los estándares internacionales que estamos sometidos también es un poco la finalidad que tiene este proceso de oralidad entonces vamos a ver que si bien la demanda y la concentración siguen en los mismos términos tradicionales que teníamos una vez que se abre la causa a prueba bueno ahí cambia un poco la forma entonces cuando se pide la apertura a prueba el juzgado como bien dijo Alejandro saca un decreto totalmente por ahí distinto al que estábamos acostumbrados y ahora vamos a recibir un decreto donde va a estar fijada una audiencia de proveído o sea de proveído de prueba audiencia preliminar como estamos diciendo y en ese mismo decreto por lo menos no recuerdo Alejandro acá en el jugado de ustedes si lo hacen así o no pero he visto que la mayoría de los juegos de Rosario donde se aclara que cada parte deberá ofrecer la prueba en el plazo de ley y que el plazo es un plazo común que eso ya lo sabemos y que de alguna manera el plazo va a empezar a correr cuando quede firme ese decreto o sea lo dice expresamente el decreto el decreto termina diciendo que cada una de las partes deberá ofrecer su prueba en el plazo bueno de 10 días si fuera ordinario o en el plazo que corresponde al proceso el que comenzará a correr desde que quede firme el presente decreto entonces como ese plazo es común entonces ambas partes desde que queda firme el decreto les empieza a correr ese plazo de 10 días para ofrecer la prueba y una vez que cada una de las partes hace su propio ofrecimiento de prueba precisamente también el juzgado de oficio no sé también esto Alejandro tendría que preguntar si lo están haciendo notifica el decreto de ofrecida prueba justamente por los términos de 402 que decía Alejandro hace un dato respecto a la prueba de esa manera se asegura el juzgado de llegar bien a esa audiencia que había fijado de proveído de prueba porque claro se notifica de oficio el decreto donde se fija la audiencia de proveído de prueba y se notifica de oficio el decreto donde se ofrece prueba a cada parte y de esa manera se asegura de que ninguna parte se va a quedar ahí estancada con el ofrecimiento y se va a llegar bien a esa audiencia de proveído de prueba o audiencia preliminar que como también bien dijo Alejandro es bastante similar a esa audiencia preliminar del 360 digamos del proceso del foro federal con lo cual una vez que cada una de las perdón que te interrumpa un segundito nosotros notificamos de oficio el decreto de apertura prueba que fija la fecha de audiencia pero no notificamos de oficio el decreto que tiene por ofrecida la prueba en el entendimiento de que no está en el catálogo del artículo 62 claro ese hay que estar atento si 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 por eso te digo eso gracias por la por la contación Alejandro en realidad ese decreto de Merotrani tiene una notificación automática de los martes y viernes pero como martes y viernes ya digamos los libros de firma ya quedaron en el olvido me parece bueno se quedaron notificados digamos en martes y viernes el siguiente pero por eso es un criterio que no todos los jugadores lo siguen porque me ha pasado también incluso en Rosario en distintos jugadores tampoco tienen el mismo criterio pero algunos ese decreto también lo notifican por cédula digamos de oficio no no digamos no para evitar cualquier tipo de cuestionamiento y demás y llegar a la audiencia totalmente depurado pero digamos también me parece muy criterioso decir bueno la notificación automática va a quedar notificada el martes o viernes tengo los 5 días de prueba ambulatoria y llego bien igual a la audiencia prueba ambulatoria que la realidad es que no siempre se utiliza pero bueno está en el código se puede utilizar es válida entonces hay que preverlo como bien dijo Alejandro y como bien lo hace el juzgado número 1 en esto de tener en cuenta a la hora de fijar la audiencia para llegar bien con los plazos como dijo si se plantea por ahí con un mes digamos desde que se dicta el decreto de que se fije la audiencia digamos se va a llegar con bastante altura para poder hacer el ofrecimiento de prueba y en su caso la prueba ambulatoria y algún día más de digamos de margen por alguna suspensión como dijo Alejandro me parece perfecto en esa audiencia por lo menos en la experiencia que ya tuve digamos o sea la primera novedad es esta esto de que nosotros ahora tenemos que estar bien digamos a ofrecer la prueba apenas apenas somos notificados para llegar bien a la audiencia de proveído de prueba y en la audiencia la primera cuestión que a veces se pone un poco en duda porque lo dice el decreto incluso creo que el juzgado Alejandro también lo dice especialmente esto de la convocatoria de las partes y su profesional obviamente es la idea de llevar a cabo la primera parte de la audiencia que es una audiencia de conciliación si una audiencia está preliminar o de proveído de prueba la primera parte va a ser a los efectos conciliatorios es lógico que se cite a las partes y a sus profesionales lo que pasa es que por lo menos la experiencia que yo tengo la experiencia que yo tengo que no quiere decir que sea lo que pasa en la mayoría de los casos es difícil que las partes vayan a esa audiencia por lo general no asiste a veces existe una sola de las partes generalmente quien más tiene interés en tal vez llegar a un acuerdo entonces a veces digamos se complica un poco esa cuestión conciliatoria sería importante tal vez empezar a buscar alguna digamos posibilidad de solución de que estén las partes presentes para tratar de mejorar las posibilidades o las chances conciliatorias que muchas veces se dan igual porque si tienen instrucciones suficientes los apoderados pueden sin ningún problema en un proceso civil llegar a un acuerdo en esa misma audiencia pero bueno a veces que esté la parte como dijo Alejandro que esté el juez presente hace que muchas veces se genere alguna posibilidad de mayor éxito en conseguir esa consiguiente de todas maneras también debo decir que bueno me ha tocado participar en una audiencia hace poco en el jugado número uno de Villa donde la jueza la toma personalmente bueno no me ha tocado no he tenido la misma suerte en todos los jugados de Rosario esa es la realidad y bueno en alguno le ha tocado Alejandro si estuviera en Rosario en alguno jugado te hubiese tocado a vos tomar la audiencia porque la están tomando el secretario no en todos en la mayoría la toma el juez pero en alguno se ha delegado esa función al secretario que ojo también tiene una digamos una idea de digamos de presencia también muy importante para nada vamos a merecer la función del secretario todo lo contrario es decir también es un funcionario que pone en la audiencia una figura que a veces mejora las posibilidades de éxito de una conciliación no hemos llegado a cabo esa conciliación como bien dijo Alejandro también empieza la parte de esto de que creo que el derecho penal en todo caso nos van a corregir los penalistas y le pido disculpas de antemano se habla mucho de convenciones esto de tratar de ver cuáles son los hechos controvertidos y ver cuáles son las convenciones probatorias convenciones probatorias pero ver cuáles son los hechos controvertidos y ratificar las pruebas que ya hemos hecho en nuestro ofrecimiento y donde en esto también coincido plenamente lo que dijo Alejandro esto de que nunca me ha pasado en que ningún jugador me hayan dicho no mira esta prueba no la podés ofrecer o algo por el estilo eso no me ha pasado nunca y creo que no debería pasar pero si me ha pasado que me han sugerido mira nosotros tenemos este criterio respecto de el daño moral en una responsabilidad contractual no sé para qué sería la prueba pencial psicológica y bueno en ese caso había una estrategia del profesional y la sostuvo y la prueba se proveyó normalmente digamos simplemente es como una sugerencia una digamos en la audiencia se trata de ver algunas cuestiones o como como se dijo si está reconocido algún hecho pero acá vamos a hacer el reconocimiento documental por parte a lo mejor de las partes que ya lo reconocieron en sus escritos de demanda de contestación entonces es un poco tratar de depurar la prueba y que solamente queden en el proveído de prueba que se va a hacer en el acta de audiencia aquellas que realmente sean necesarias para poder demostrar los hechos controvertidos y en la misma audiencia se fija la audiencia de producción que sería la segunda audiencia novedosa en este sistema de realidad es muy importante también esto de que los los peritos son sorteados y designados en la audiencia de proveído de prueba esto es muy importante porque recuerden que antes en el decreto clásico de proveído de prueba que dijo Alejandro uno ofrecía la prueba cuando se proveía se decía policial médica libre ese oficio a la cámara civil a la fin de que se lleve a cabo el sorteo respectivo y uno tiene que esperar que lo sorteen y después que se comunique en el juzgado para notificar al perito todo eso la verdad que es muy importante este nuevo plan piloto porque se resume toda la misma audiencia es decir ya el juzgado se comunica se hace el sorteo se designa e incluso se notifica directamente al perito con lo cual eso digamos nos nos hace digamos ganar un montón de tiempo que hubiésemos tenido que subsumir digamos sobre todo aquellos que queremos llevar a cabo la pericia con posterioridad a ese prohibido con lo cual eso me parece que es muy importante a lo efecto de la celeridad y que el proceso digamos dure lo menos posible y por último esta cuestión de la audiencia de producción de prueba que también si más o menos cuatro o cinco meses de la audiencia preliminada o prohibida de prueba se fija y donde expresamente en el decreto donde se la fija en el decreto no en el acta digamos de audiencia donde se la fija se establece que no se va a suspender con lo cual de alguna manera nos pone a los litigantes en una posición que es la que se busca con el sistema de producir toda la prueba entre la audiencia preliminar y la audiencia de producción de prueba salvo obviamente las pruebas que se van a producir de la audiencia de producción de prueba que son la prueba confesional la prueba testimonial alguna prueba de reconocimiento documental porque en algunos juzgados de Rosario la prueba de reconocimiento documental se la fija antes de la audiencia de producción de prueba pero bueno eso puede ser un criterio que puede variar pero por lo menos la confesional y la testimonial se toma la audiencia de producción de prueba no se toma antes de esa audiencia de producción de prueba lo que se hace antes son todas las otras pruebas las pruebas informativas las pericias bueno todo el resto de las pruebas se tiene que hacer entre una audiencia y otra para ponerlo bien gráfico entre una audiencia y otra las partes tienen que producir toda la prueba que no se vaya a producir en la audiencia de producción de prueba que es la confesional y la testimonial eso nos obliga también como litigantes sobre todo a la parte actora tal vez que es la que más interés tiene en que se termine el proceso lo antes posible por lo general nos pone a los litigantes a los abogados en la necesidad de tener mayor seriedad en la producción de prueba porque antes en el sistema anterior bueno se abría la causa prueba se probaría la prueba y la verdad que los tiempos lo íbamos manejando salvo que tengamos alguna sospecha de que el colega de la otra parte vaya a clausurar el término de prueba lo llevábamos con cierta licencia y lo teníamos como bastante controlado hoy en día ya no podemos digamos perder el tiempo en el sentido de que sabemos que tenemos una audiencia a la que vamos a llegar y que tiene que estar producida toda la prueba en esa antes de esa audiencia porque si bien dijo Alejandro y yo entiendo que digamos terminada la audiencia digamos podría a lo mejor no clausurar el término de prueba bueno por lo general en esa audiencia la parte demandada ya habiendo seguramente pasado el plazo ordinario del periodo de prueba va a caír la clausura entonces nosotros no podemos especular como sobre todo los que queremos producir la prueba con que a lo mejor no lo van a clausurar sino que lo más probable es que lo clausuren y que si bien vamos a tener si se hace el alegato escrito un tiempo más que ustedes saben la clausura del término de prueba no significa que no puedan ingresar pruebas con posterioridad a la clausura siempre que se hayan digamos diligenciado antes tenemos un tiempo más pero un tiempo muy breve va a ser entre que se termina la segunda audiencia producción de prueba y que ya se llaman autos para sentencia y se termina un poco la posibilidad de incorporar pruebas entonces la realidad es que nos obliga a los litigantes nos obliga a los abogados a ser mucho más digamos expeditivo en la producción de esa prueba que no se va a hacer en la audiencia de producción de prueba y eso también es lo que me parece a mí entiendo busca el sistema que es acortar los procesos que sean cada vez lo más cortos posible entonces si hoy más o menos tenemos un proceso donde va a estar demanda de consultación con los plazos ordinarios la audiencia de preliminar que se va a fijar un mes después de que se pide la apertura de prueba y a los cinco meses vamos a tener la audiencia producción de prueba vamos a tener tal vez en el plazo de nueve doce meses ya tendría que estar el expediente a fallo o cerca de salida de sentencia entonces eso realmente es un poco me parece lo que se busca con este procedimiento de darle un poco más de celeridad y la oralidad me parece es un valor agregado muy importante si bien tal vez no es muy utilizada el alegato oral esto esto de que hablábamos anteriormente de que se puede en la audiencia de producción de prueba se invita a las partes a hacer un alegato oral y que por lo menos la experiencia que tuve siempre han optado las partes por utilizar el sistema del código esto de pedir digamos que se corte el tratado para alegar por su orden en el plazo de 15 días en el proceso ordinario la verdad que nos estamos poniendo tal vez una oportunidad de bueno justamente esto de poder finalizar el juicio ahí y darle digamos una impronta un poco más sincera de lo que el sistema solicita porque la realidad es que si todos vamos a ser alegatos no va a tener tanta impronta de realidad como creo se busca yo entiendo que por ahí no estamos acostumbrados tal vez a los colegas que les ha tocado alguna vez litigar en los tribunales colegiados de familia o responsabilidad en contactual pueden estar un poco más acostumbrados porque ustedes saben que la audiencia vista de causa necesariamente el alegato es oral no hay posibilidad antes había en alguna época posibilidad de presentar la minuta hoy ya eso es imposible con lo cual por ahí están un poco más familiarizados con el alegato oral pero me parece que tenemos que perder un poco el temor porque creo que todos estamos preparados para llevarlo a cabo y sería tal vez cumplir con las expectativas que creo que tenía el sistema cuando se proyectó cuando se planificó más allá de que y en esto con esto termino y quiero dejar abierta la charla para todos entiendo y creo que no es tan digamos sencillo de sobrellevar al principio el tema de sobre todo para los abogados que no hacen penal que no se editan derecho penal sobrellevar esto de la de la audiencia videograbada ¿no? ojo es un tema que a veces puede parecer así como que pasa de ser recibido pero nos encontramos en una situación que no estamos acostumbrados es la realidad nosotros hoy tomamos las audiencias en la sala de audiencia ni siquiera con la presencia de ninguna autoridad del tribunal porque lo hacemos entre los abogados como costumamos hacerlo a las audiencias y ahora nos vamos a encontrar que sobre todo la audiencia de producción de prueba o la audiencia de proveedad de prueba la audiencia preliminar la vamos a tomar al despacho de su señoría va a estar presente y bueno se va a poder digamos discutir esta cuestión de las convenciones probatorias y la prueba y demás pero no es videograbada en cambio la audiencia de producción de prueba es videograbada entonces lo tenemos que tener en consideración no solo por nuestra participación en el proceso que por ahí hay que acostumbrarse no es ni malo ni bueno simplemente es una cuestión que es distinta a lo que estamos acostumbrados y nos vamos a tener que empezar a acostumbrar y también tener en consideración que hay que esto ya me pongo al lado de los colegas y los abogados litigantes no tienen nada que ver el tribunal hay que empezar a conversar distinto con nuestros clientes porque van a tener que absorber posiciones y van a estar videograbados entonces bueno simplemente ponerlos al tanto que sepan cómo funciona este nuevo tipo de audiencias y que bueno justamente estén preparados para una audiencia de este tipo que no es lo mismo que la que están ahora por más que van a tener que declarar lo mismo la realidad es que no es lo mismo para una persona que esté sentada en una audiencia donde la estén firmando con un abogado de cada parte a que esté el juez con el secretario en el estrado con micrófono bueno con los dos abogados que lo estén filmando bueno la cuestión les aseguro cambia y bastante entonces la realidad es que también tenemos que empezar a prepararnos con esto y esto es una cuestión de práctica de experiencia ahora dice Alejandro que el 23 de octubre va a ser la primera audiencia de producción de prueba acá en Villa Constitución entiendo que las audiencias son públicas con lo cual no digo que llenen el recinto porque van a empezar a sacar a todos obviamente pero bueno a lo mejor empezar a ver cómo funciona para ver un poco de qué se trata no vendría mal por lo menos no en cada oportunidad pero de a poco digamos con la posibilidad de hacerlo en forma ordenada y de esa manera empezar a por lo menos ver de qué se trata en forma presencial más allá de lo que podamos contar nosotros de nuestra experiencia así que bueno espero que le haya sido de utilidad no sé si si lo fue o no pero la idea de la charla o por lo menos lo que habíamos pensado era compartir un poco la experiencia contarles un poco cómo es el paso a paso o cómo es sin grandes rasgos este nuevo sistema de realidad y ahora sí dejar abierto para que entre todos empezamos a buscarle las dudas y bueno cualquier digamos consulta que tengan a disposición también se debe complicar con los testigos no es lo mismo ya ya digamos también lo mismo los testigos van a tener también van a tener que estar declarando con un micrófono también con un yo les digo hoy en día nosotros estamos acostumbrados a la máquina de la sala de audiencia la silla en frente dos sillas en frente de la máquina una en frente se siente el testigo o el absolvente los dos profesionales uno de cada parte de la computadora y se toma la audiencia en esos términos y ahora cambia totalmente porque estamos en una sala con el estrado con su señoría con el secretario con los micrófonos con cada parte en su lugar digamos bueno la verdad que ya el escenario es distinto intimida intimida nos intimida nosotros que somos abogados y la falta de experiencia de la oralidad con los testigos se debe muchas tachas hubo en tu experiencia o no mira en las audiencias yo participé la verdad no hubo incidencias ni de tachas ni de ninguna cuestión pero debo reconocer que y esto creo que Alejandro me parece que les puede llegar a pasar en las primeras audiencias que tuve que participar hubo una fuerte intervención del tribunal para poder acomodar un poco el procedimiento sobre todo por cuestiones de preguntas de formulaciones de posiciones cosas que por ahí nosotros no le damos toda la la trascendencia que tiene y que por ahí cuando se esté llevando a cabo cuando en realidad por lo menos en la experiencia que yo tuve las posiciones y las preguntas las formula el secretario en la audiencia de producción de pruebas y bueno si hay alguna cuestión procedimental que plantear bueno me ha tocado que directamente su señoría pide que se reformule alguna pregunta o a veces se desiste la pregunta si no está clara para evitar una incidencia eso es lo que he tenido como incidencia no tachas no cuestiones de ese tipo sin duda que es un desafío para todos para nosotros también porque a ver si bien los principales objetivos como veníamos hablando son brindar celeridad tender a la autocomposición lograr la inmediatez yo creo que también hay un objetivo si quieren secundario pero que es un poco la jerarquización del tribunal la jerarquización de los dos lados del profesional privado por la parte y del propio tribunal porque pasamos a tener las audiencias yo creo que en alguna medida como la sociedad espera que sea una audiencia hoy por hoy si es cierto sean en una sala de audiencia donde los profesionales de ambas partes se controlan mutuamente y salvo que haya una cuestión más ápera que amerite la presencia de personal del tribunal generalmente basta con ese control mutuo pero el justiciable el testigo el absolvente a ver para hablar en criollo Luis Sillano y la audiencia se da ahí en una mesita en una sala que tiene papelitos pegados de quien sabe cuánto tiempo atrás y no es lo que por ahí se espera y ahora pasamos a algo que es mucho más jerarquizante para todos y nosotros tenemos que estar a la altura de eso estoy seguro que vamos a tener que encauzar más de una audiencia porque es una novedad para todos y eso bueno va a ocurrir pero bueno miren el otro día estuvieron representantes de la corte en nuestro tribunal hace cosas de dos semanas atrás y nos comentaban que esto que para nosotros es nuevo a mi hija apareció perdón subala subala la charla Alejandro subala subala si quiere convertirlo hacía mucho tiempo si quiere convertirlo la escuchamos este entonces hay que estar a la altura de esta jerarquización simplemente eso la corte nos decía esto hay muchos tribunales donde ya ocurrió ya van dos tres años que se está implementando en Rosario en Santa Fe y no explotó nada y no hubo nulidad y no hubo grandes problemas se hace y y se sale adelante así que yo creo que va a ser positivo costará al principio nos iremos todos acostumbrados pero pero va a ser una experiencia positiva y va a jerarquizar la figura del tribunal yo quiero también digamos insistir con algo es una buena oportunidad para empezar a trabajar de parte de yo estoy hablando digamos como abogado este la digamos la oratoria el discurso digamos todas estas cuestiones que nosotros ya las teníamos internalizadas digamos por sí porque es parte de nuestra profesión pero por ahí si realmente aprovechamos la oportunidad de digamos del alegato oral por ejemplo vamos a ver que es una buena oportunidad para esto para trabajar bueno los métodos de expresión y cómo cómo dar el alegato de un formato oral y que sea lo más claro posible yo creo que por ahí es una buena oportunidad que tenemos para poder trabajar en eso y también para el tema yo sé que por ahí en otros esto se viene dando digamos en el proceso penal esto es mucho más cotidiano perdón que haga referencia pero bueno me parece que hay unas cuestiones que podemos tomar como ejemplo y empezar a aplicar y por ahí esto en el proceso penal de la oralidad que también está un poco antes ya incluido bueno lo podemos también digamos consultar para aplicar también los procesos orales en el sentido de esta forma de expresarnos sin tener que recurrir siempre a lo escrito que es lo que estamos acostumbrados y lo que nos sentimos cómodos pero me parece que la digamos la proyección de lo que se viene es por parte de la oralidad y que creo tiene que ver con los métodos también digamos que han cambiado de cómo se está informatizando el proceso esto de que ahora los expedientes son solamente digitales también es me parece que va de la mano con este tipo de proceso y esta forma de llevar a cabo los procesos entonces me parece que todo está digamos de alguna manera conspirando positivamente para que se empiece a modificar las formas y bueno sé que nos va a costar no es sencillo esto va a ser un proceso que va a ser gradual paulatino me parece que vamos hacia ese lugar perdón aparte nos fuimos ayornando con el CIFE con el ZUM unos años atrás decíamos ZUM y nos parecía un horror y ahora estamos todos conectados por ZUM con el CIFE ya lo queremos porque es cómodo dos cuestiones que me parecen importantes uno como habían hablado el tema de los testigos la importancia de contar por las partes citadas a la audiencia con la debida antelación porque si fallan los testigos o falla alguna de las partes por el tema de la absolución de posiciones o confesionales se va a complicar la producción digamos o sea que así como en lo penal haciendo la referencia existe también una presión importante para que para que vengan los testigos citados en los horarios correspondientes con la debida anticipación para jerarquizar y para poder llevar adelante toda la prueba en una sola audiencia en la medida de lo posible o sea eso también es un desafío sin duda se va a jerarquizar la labor del profesional como la del propio Poder Judicial sin duda y una y una observación que es es importante a los efectos a los efectos de de si esto y termino que es el tema de la primera audiencia la la primera de las audiencias donde se provee la preliminar digamos ahí me me interesaría ver y llamar la atención digamos a la organización de de la segunda circunscripción digamos para evitar a lo mejor alguna superposición de fechas de audiencia de de nosotros de los profesionales porque a veces un profesional puede superponérsele en una misma fecha varias audiencias y no es la idea de 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 suspender estas audiencias para estirar los procesos digamos habría que buscar un mecanismo como para para poder evitar que al momento que cada uno de los juzgados le fije una fecha de audiencia al profesional no digo la de producción porque se puede conversar en la misma audiencia de preliminar pero si la audiencia de preliminar para evitar que después los profesionales soliciten una nueva fecha debido a imposibilidades previas pero Héctor no no se fija en una fecha de de preliminar porque si vos no vas a la audiencia el jugador lo va a probar igual bueno sí pero perdés una posibilidad de conciliar por ejemplo no no yo te entiendo te entiendo pero quiero decir no sé o digamos la audiencia se va a tomar igual vaya a las partes o no vaya a las partes con lo cual digamos en eso no va a haber una nueva fecha de audiencia pero sí entiendo lo que vos decís de que se pide una oportunidad de hacer la conciliación una instancia de conciliación pero bueno lamentablemente eso hoy lo tenemos también con las audiencias que nos fijan en forma que te pueden tocar al mismo tiempo dos audiencias artículo 19 el mismo día y bueno nos encontramos todo el tiempo me parece con esas dificultades que por ahí a lo mejor digamos no sé si se va a dar tanto porque creo yo que esto hace que haya menos audiencias que antes me parece a mí no sé Alejandro porque vos hoy tenés una audiencia preliminar y una audiencia de producción de pruebas no hay más audiencia intermedia ahora en el sistema actual vos podés tener una audiencia confesional otra audiencia testimonial la vuelva a pedir nueva fecha y así sucesivamente podés tener muchas audiencias hoy en día cada proceso en principio salvo alguna excepción yo te digo a mí me tocó un proceso donde en la audiencia preliminar me fijaron audiencia de reconocimiento documental antes de la audiencia de producción de pruebas solamente eso pero salvo esa cuestión que puede no ocurrir va a tener dos audiencias por el proceso nada más no veo todo porque se toma así o así la preliminar y la producción de pruebas lo dice claramente el decreto no se suspende salvo que las partes acuerden el momento que por lo general no va a ocurrir yo sé que por ahí acá en el foro local tenemos otras formas y por ahí lo podemos conversar un poco más porque tenemos todos muy buenas relaciones entonces por ahí bueno mirá por favor no me clausure el término esperamos un poquito que tengo alguna prueba bueno eso puede suceder yo sé que puede suceder pero bueno tampoco se puede especular porque no sabés qué puede pasar o que justamente cambie de abogado en el momento y después no se pueda concordar con lo cual uno tiene que tratar de lo posible como decía yo antes me parece que tiene que tratar de lo posible de llegar a la audiencia de producción de pruebas con prácticamente todos cerraditos porque si no corremos un buen riesgo que no habría que comer fácil sí yo me refería a la preliminar no a la de producción sino que lo que voy a preliminar es una oportunidad para mí se abre se abre muchas posibilidades con esta nueva disposición digamos y está bueno poder aprovecharlo tal cual sí sí coincido con vos totalmente ¿alguien más quería decir algo? Flor no yo decía lo que lo que dijo Héctor en el tema de los testigos lo que pasa es que en el fuero penal uno se encarga de citar a los testigos y los puede preparar cuestión que en materia civil todavía como si es que no se puede hacer no podemos hablar con los testigos a ver todos hablamos con los testigos esta es la realidad con los propios testigos lo hablamos pero en el fuero penal se puede hacer y en el fuero civil no se puede o por lo menos está mal visto entonces uno en la audiencia de producción se va a encargar de que los testigos sí o sí vayan es decir no se va a poder suspender porque un testigo no va si vos sos el encargado más allá de que por él en el fuero penal la OJJ les mande la cédula vos sos el encargado de que el testigo sí o sí vaya ese día a la audiencia y eso entiendo yo que es una consecuencia de que bueno en la parte penal uno puede hablar con el testigo puede preparar el testigo y en el fuero civil es como que no no se puede o por lo menos está esa previsión me parece que esa es la diferencia pero bueno yo entiendo que se tienen que encargar de que si querés tomar la audiencia y que el testigo vaya te tenés que encargar y de que vaya asegurarte de que vaya tengo una pregunta en esa audiencia de producción de pruebas se toman la testimonial a todos los testigos ofrecidos tanto en parte de actora como demandada y son cinco nada más o se puede ampliar como estar todo el día si es una sola audiencia nosotros en una oportunidad y por lo que dice la doctora fijamos una a las ocho de la mañana porque sabemos que va a ser que sí que concretamente si vamos a estar todo el día es así este igualmente nosotros ahora estamos comisionando a los jueces comunitarios para tomar declaración a aquellos testigos que se domicilian bueno en Empalme en Godoy en Santa Teresa en Alcorta en distintas localidades del Departamento de Constitución pero que en realidad siempre es optativo eso si la parte pide que declare mientras esté dentro del Distrito 14 mientras esté dentro del Distrito Constitución la parte puede pedirnos que declare en la sede del Distrito y eso se provee así ya cuando está fuera del Distrito Constitución si ustedes piden por ejemplo un testigo que se domicile en Rosario ya eso sí se puede ordenar que la declaración testimonial de ese testigo se tome allá pero con algún grado de éxito y para facilitar muchas veces los testigos por ahí tienen problemas de movilidad o son personas mayores entonces para facilitar la cuestión nos en algunos casos nos ha servido esto de comisionar a los señores jueces comunitarios y hay quienes entonces se les toma declaración de la manera digamos tradicional en la sede de los juzgados comunitarios en las distintas localidades del departamento y lo que llega al juzgado es el acta eso generalmente llega o la idea sería que llegue antes de la audiencia de producción o sea la idea es contar con toda la prueba lista antes de esa audiencia algo que me quedó también que les quería aclarar es cómo procedemos en el caso de un proceso sumarísimo en el caso del proceso sumarísimo donde con la demanda y con la contestación cada parte va a ofrecer toda su prueba y el tiempo para prueba ampliatoria es sumamente breve lo que vamos a hacer nosotros es fijar la audiencia de conciliación y proveído de prueba esto que en la jerga se conoce como audiencia preliminar lo vamos a fijar contra la al proveer la contestación del último demandado que conteste ahí lo vamos a fijar porque no tenemos un decreto obviamente de apertura de causa prueba donde fijarlo entonces no nos queda otra que fijarlo en esa oportunidad los casos sumarísimos son cada vez más a medida que está cada vez más en auge la ley de defensa del consumidor que en principio prevé ese trámite más allá de que las partes puedan optar siempre por el trámite más amplio pero a medida que tenemos cada vez más procesos sumarísimos y la oralidad se aplica al proceso sumarísimo bueno en esos casos no nos queda otra que fijar la audiencia cuando contesta el último demandado este y en algunos casos nosotros hemos optado por no aplicar el protocolo de oralidad son casos digamos análogos a en algunos artículos de la ley 13.151 cuando no se aplica la mediación prejudicial casos donde entre las partes hay antecedentes de violencia por ejemplo entendemos que en ese supuesto sería contraproducente sentarlo uno enfrente del otro por lo mismo motivo que por los que no se toman una mediación entre ellos este también casos donde la parte demandada está representada por un defensor de oficio entendemos que no tiene demasiado sentido un usucapión donde está en juego además el orden público donde no hay mucho que conciliar o sea o hace 20 años que ocupa el inmueble o no y punto no este no hay nada que transar ahí o a lo mejor muchas veces la escrituración que también se demanda a una persona que falleció hace 50 años atrás y bueno en ese tipo de trámites la logística de ocupar las salas digamos imponer esta audiencia tan importante a la que hay que venir sí o sí no le encontramos mucho sentido y también nosotros hemos adoptado un criterio que esto sí es nuestro que es que si ninguna de las dos partes se presenta a la audiencia de conciliación y proveído cosa que hasta ahora no nos pasó nunca pero si en un supuesto ocurriera que ninguna de las dos partes se presenta nosotros en ese caso dejaríamos para ese expediente de aplicar el criterio de oralidad y sacaríamos un decreto en el sentido de que ese expediente va a continuar por el procedimiento clásico porque evidentemente no vamos a forzar algo que a la parte no le interesa teniendo en consideración esto que le comentaba antes del principio dispositivo el proceso de las partes si las partes no se presentan a la audiencia de proveído y conciliación nuevamente estar ocupándole la sala a los demás juzgados aparte estar ocupándole la sala y todo para un trámite que no está despertando interés en ese caso puntual entendemos que no tiene sentido así que eso también es un criterio de nuestro juzgado cuando no se presenta ninguna de las dos partes la audiencia de proveído directamente no decretamos una fecha de audiencia de producción ese expediente va a continuar por el trámite clásico y tuvimos un caso también en el cual las partes de común acuerdo nos pidieron dejar de lado el protocolo de oralidad y pidieron que el proceso transite por la normativa clásica lo hablamos nos llamó la atención lo charlamos pero llegamos a la misma conclusión es un negocio procesal entre las partes en el marco de un proceso dispositivo y de intereses privados no tenemos a mi entender nosotros un argumento jurídico fuerte para imponer un trámite el código dice que siempre se puede optar por el trámite más amplio y el proceso ordinario clásico del código que ello está requiriendo claramente es más amplio y no no encontramos digamos francamente un argumento viable para decirles que no así que nada si se tuvo en cuenta eso se dejó sin efecto el protocolo de la realidad y ese proceso simplemente se dio la causa prueba como todos los procesos que veníamos tramitando hasta hoy así que bueno son experiencias son cosas que nos van ocurriendo una cosa que quiero acotar lo que dijo Alejandro respecto del proceso sumarísimo me ha tocado participar en un jugador de circuito en Rosario donde también por una causa de consumidor se trataba de una causa sobre defensa de consumidor entonces me imprimieron ese trámite y la audiencia de producción de prueba o la audiencia de vista de causa se fijó la audiencia de producción de prueba de vista de causa sería lo mismo y en ese caso el alegato fue oral pero fue oral obligatoriamente porque la vista de causa dice que hay que evaluar oralmente nada de minuta o sea quiero decir estamos dentro del plan piloto vista de causa es oral entonces ojo porque si uno está acostumbrado al juicio ordinario que digo bueno llevo a la audiencia de producción de prueba y no quise preparar el alegato oral bueno pido que sea escrito y en la otra parte no se va a poder salir de esa posibilidad y lo hago escrito ojo porque si el juicio es sumarísimo y vamos a la audiencia de vista de causa hay que lo valorar en la audiencia de vista de causa estamos dentro del plan piloto por lo menos la vez que me tocó a mí no hubo opción porque ahí el código dice que tiene que ser oral entonces ahí no podemos optar como si pasa en el caso del juicio ordinario donde en realidad el código dice que tiene que correr estrenado por 15 días para llegar y donde uno puede de alguna manera plantear eso en el jugado y bueno el jugado va a tener que controlarlo porque va a tener que aplicar el código no sé si se entiende es decir ojo porque en el juicio es sumarísimo cuando se hace la vista de causa vayan preparados para alegar para alegar en forma oral y quiero una cosa más antes que me olvide lo que dijo Florencia respecto de los testigos yo creo que me parece que dentro de las posibilidades que se están planteando en la reforma del código procedimiento cívrico comercial hay varias cuestiones relacionadas con esa cuestión de la digamos de la entrevista de los testigos y demás porque aparte me parece que va de la mano con eso porque hoy en día tal vez entiendo que la inteligencia del código de que no haya entrevistas con los testigos y demás o darle mayor objetividad y demás se puede llegar a entender cuando el testigo tiene que ir a declarar y lo están filmando les aseguro que más allá de lo que ustedes hayan hablado con el testigo en ese momento está el juez en el estrado está el secretario lo están filmando no le van a terminar de gastar las piernas y va a decir lo que sabe lo que no sabe no lo va a decir se le van a cruzar los datos o sea no va o sea una cosa es que en la audiencia que tenemos actualmente yo le diga al testigo bueno mire que usted tiene que declarar bajo juramento decir la verdad pero si no va a ser impuesta la prioridad del falso del testimonio que soy el abogado de la otra parte y otra cosa es que después le diga mire que si usted declara una cosa que no es real usted puede ser así de la primera de los casos del testimonio y yo voy a tener que correr vista al ministerio fiscal y yo le puedo asegurar que eso me ha pasado es decir el juez lo dijo cada juez lo va a manejar como quiera a lo mejor al principio lo va a decir y después a lo mejor no lo va a decir más no sé qué va a pasar con con su señoría de acá de Villa Constitución pero lo han dicho y eso de alguna manera digamos genera un mayor grado de objetividad y entonces si eso realmente empieza a suceder para mí no va a haber ningún tipo de inconveniente en que el sistema sea igual en el futuro a lo que pasa en el derecho penal en el procedimiento penal y que podamos tener entrevistas con los testigos abiertamente porque en realidad el testigo cuando lo vaya a declarar va a declarar lo que sabe y no otra cosa me parece a mí esto es materia de opinión estoy hablando meramente de opinión y como parte de lo que me parece que podría ser materia de una próxima reforma como también siempre lo digo por eso a lo mejor alguno me ha escuchado no sé si hace falta seguir manteniendo la absolución de posiciones yo creo que en varios de los proyectos de código de reforma ya no no existe más por lo menos en esos tres como está sacramentalmente puesta en el código procedimiento yo creo que en la próxima reforma no creo que se mantenga o si se mantiene se va a mantener con otros ribetes distintos al actual por lo menos eso es lo que me parece y por ahí puede ser también más útil a este tipo de procedimiento que se está tratando de implementar bueno alguna pregunta más algún comentario nadie quiere hacer ninguna pregunta Eliana Eliana ahí el 23 de octubre se puede ir a ver quiénes son los afortunados a quién les toca están acá la primera de nuestro juzgado pero me parece que era la primera de todo el tribunal creo que circuito tiene una semana una antes eso quiere decir vayan a circuito primero el mensaje de Alejandro es ese vayan a circuito primero y no llenen la audiencia de perdón quién lleva la agenda de la sala porque ahí no sé si hay alguien que lleva una agenda de la sala y sabemos es una agenda unificada la podemos visualizar los los juzgados que tenemos acceso en este momento digamos circuito civil 1 y civil 2 y no sé si familia no estaba estudiando la posibilidad de incorporarlo a algún trámite pero no por ahora solamente estos tres juegos que les mencioné hay un yo en la agenda hay una audiencia también ahora a mediados de octubre de circuito y la nuestra que es la primera que es del 23 de octubre es un proceso de daño es un proceso una cuestión de auto que es a decir verdad es lo que abundantemente más tenemos nosotros en estos momentos sometidos a la realidad en este momento nosotros hemos celebrado 11 audiencias de proveído y tenemos fijadas 10 de producción porque hubo una que como les comenté se consiguió ahí nomás y tenemos la última ya la fijamos en marzo del año que viene la última que fijamos ya la fijamos para marzo del año que viene teniendo en cuenta que tenemos que tener cuatro meses para dar tiempo a que la realidad se produzca Alejandro cuando termine la audiencia entonces te puedo dar o sea la parte la del profesional que participe te puedo dar un pendrive para que le grabes la audiencia en ese momento ahí el protocolo que no llega de la corte habla de DVD probablemente hablan de que se puede grabar en un DVD virgen la sala está muy hermosa la sala está muy hermosa ahí Karina aporta que Rosario le permitieron grabar el pendrive sí Karina me dejaron pero solamente la parte del audio digamos y en otra me lo grabaron en un DVD porque llevé el DVD ahí sí me dio la filmación pero bueno no sé si cambia mucho pero bueno por ahí es un dato que sería interesante averiguarlo para que nosotros lo voy a preguntar lo voy a preguntar ahí al personal de informática a ver si nos habilitan grabar en pendrive que sí yo también entiendo que es mucho más práctico y además mucho más rápido y el uso de celulares en las actas de audiencia se puede o sea los que van a observar pueden grabar tengo entendido que no que no se permite utilizar el teléfono en la sala de producción este a ver como dijo el doctor González hace un ratito el código de procedimiento más allá de que sea de la década del 60 y cada vez esté más emparchado con circulares sigue vigente y recordemos entonces lo que dice el artículo 56 que nosotros todos lo tenemos en la cabeza en el sentido de que no se pueden sacar los expedientes del juzgado pero el 56 dice más que eso dice que solo quienes tienen el legítimo derecho pueden acceder a las actuaciones judiciales así que me parece que el tema de grabar con el celular imaginemos que nada va a haber van a estar los justiciables va a haber testigos y tengo entendido que la propia sala tiene carteles que nada que prohíben el uso de teléfono celular así que no la respuesta sería que no que no se puede usar incluso Alejandro en Rosario siempre hay en el control la sala de audiencia a un empleado del tribunal y está un poco atento a esa cuestión y otra cosa no recuerdo cómo es acá en Villa pero en Rosario tenés 6 asientos y una vez que se llenaron los asientos no ingresa nadie es decir como que la sala de audiencia es sentados nadie parado y una vez que se llenó no permite ingresarnos a nadie más perdón la sala está muy bien equipada para las partes para testigos pero no tiene un lugar para un público no es como la sala penal que tiene que tiene varias sillas atrás donde puede ingresar el público y que una así en los casos resonantes queda siempre chica no la sala civil que está ahí bajando la escalera lo que todavía conocemos como el SUM esa sala está bien dispuesta para lo que es las partes testigos terceros peritos el tribunal los profesionales pero no sé si sobra mucho como para que vaya un público me entiendo que no yo cuando la vi me di la impresión de que mucha gente no va a poder entrar a lo mejor se pueden poner cuatro o cinco sillas a algún costado pero más que eso me parece que no en Rosario en Rosario las salas de audiencia que están en las audiencias civiles tiene dos filas de tres atrás de donde están digamos ubicadas las partes y nada más o sea hay literalmente entran seis personas sentadas y no pueden estar paradas la gente es decir cuando se agotó la capacidad de ocupación de esos lugares no se permite el ingreso se cierra y empieza la audiencia el ingreso es con DNI la gente que quiere presenciar tiene que presentar credencial de abogado DNI no sé si se le exige algo en el en el supuesto de que algún juicio habilite que vaya público a mirar debería ser un proceso prácticamente sin testigos o sea que sobre el lugar como para que alguien pueda entrar a ver sin duda que cualquier persona que tiene que estar en esa sala tiene que estar identificado lógico por cualquier cualquier cuestión que pueda suscitarse en el marco de la audiencia este miren yo cada vez que he llevado adelante un acto procesal de cualquier naturaleza con público subastas audiencias etcétera si necesariamente las personas que participan de un acto procesal tienen que estar identificadas si de hablar sin duda bueno siendo las ocho las veinte treinta mejor dicho si nadie tiene algún otro consulta vamos a ir cerrando esta charla que nos han brindado muy gentilmente y mil gracias por habernos brindado los conocimientos así que nadie quiere otra consulta Eliana bueno entonces muchísimas gracias a los invitados disertantes que nos han ayudado y colaborado para que tengamos más fuerza en este nuevo aprendizaje y a todos los colegas que también han valorado la actividad del doctor que realmente lleva su juzgado en forma impecable así que muchas gracias y por la buena predisposición que tienen no solamente para esta charla sino para atendernos diariamente y por cualquier consulta siempre está dispuesto a la escucha así que muchas gracias doctor Danino de parte de todos los colegas hablo porque no hay ningún comentario de queja hacia el juzgado número uno así que muchas gracias y Juan Manuel te agradecemos muchísimo y seguramente este grupo te va a ir preguntando tips para para ayuda así que muchísimas gracias a todos ¿cómo? a disposición para lo que necesiten la verdad que ha sido un gusto estar acá y compartir con Alejandro y con todos los colegas que nos conocemos todos estos ratitos para charlar un poco y poder seguirlo en el pasillo del tribunal y cuando cuando haga falta ningún problema Alejandro le vamos a botar la puerta también al jugador no le queda otro nos tiene que atender muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes también por permitirme compartir este momento esta charla que nos enriquece a todos y a nosotros también sin duda sin duda muchas gracias buenas noches gracias buenas noches chau chau chau